Estamos de encima. En tal virtud que aquí le estoy diciendo al padre modificar la ley segunda de 1959 e invitar al ministro del medio ambiente y al ministro de agricultura y en ese orden convocar a la sociedad agraria a ustedes, con el hecho de realizar un poder ambiental y hacerles entender a los invitados que es necesario modificar las normas en prisión ya que ella detiene el desarrollo agropecuario del quindijo. Esa ley. Esa ley es aplicable. Yo tengo una sentencia de Estado en donde determina la aplicación de dicha norma pero los funcionarios de la CRQ que son los que tienen cada revista bueno a los precios que compremos dicen no, está en el segundo. Entonces, si no, te vamos a traer el ministro de agricultura que firmó la ley, la ley esta ley segunda en el año 59 y luego el ministro y luego del año 1993 se crea la ley 99-1993 con el fin de crear el ministro del medio ambiente y normas que vienen como punto de referencia de la constitución de 1991 toda la constitución del 91 es de protección de áreas ambientales nacimiento de aguas volcanes similares 15 metros a la redonda 15 metros que? a la redonda protección monte similar descubrirla con nuestros ojos o sembrada y la ley segunda dice leguas leguas oíganse aquí leguas miren ese lenguaje y ahora 50 puntos entonces dice leguas dice la ley ya leen hice una exposición este motivo y otros puntos entonces leguas hablemos de cuadras para protegerse el nacimiento de agua o ese volcán es súper similar si antes de terminar la lengua hay otro nacimiento de agua entonces se le lleva la rinca a la gente así recientemente entonces le hacemos manejamos el término leguas manejamos el término leguas o nos vamos a la constitución de la nube en donde manifiesta que son 15 metros a la redonda eso depende como usted te arregla eso no depende es como diga la norma como diga la norma entonces bueno usted me dejó una inquietud esta es un volcán este es un volcán de una cuadra proteja los 15 metros a la redonda 15 metros le obedecemos a la constitución de 1991 términos protección 15 metros a la redonda o la ley segunda con lenguas aquí le obedecemos o le obedecemos a la ley segunda o le obedecemos a la constitución de 1991 a quien le obedecemos indiscutiblemente tenemos que obedecerle a la constitución de 1991 a la de 15 metros claro indiscutiblemente esto hay mucho este tema hay mucho por profundizar hay muchos argumentos y elementos entonces yo creo cuál es el discurso mío de intervención del consejo que se cita al ministro de agricultura y se cita al ministro del medio ambiente por el gobernador y en ese orden nosotros nos reunimos y la modificación o le dé cumplimiento al artículo tercero de la ley donde manifiesta que la sociedad agraria le puede proponer al gobernante el cambio de razón la modificación a esas zonas de economía de economía campesina o de medio ambiente otro punto esa norma no es la ley segunda ambiental norma ambiental no es aplicable en esas zonas carreteras ¿por qué no es aplicable? porque esas zonas ya no son ley segunda ya no son zonas ambientales entonces me contestaba una senadora que afortunadamente la charla es que Guillermo cuando vamos a desproteger de las normas a toda la cordillera desprotección me decía en un puro agrario que tuvimos en la gobernación el que dijo además que eso fue un puro importantísimo de hoy donde estaba toda la plana del departamento el que dijo yo le dije no no queda desprotegida en ningún momento esa zona para eso está la ley 99 de 1993 norma ambiental para ordenar cualquier desorden ambiental que se quede en esa zona ¿está claro? para eso está en la ley y hay muchas leyes más si alguna cosa tiene protección son las zonas ambientales ahora la ley 160 del 94 determina que el incoher podría comprar hasta la altura de 3 metros y la ley segunda dice que no entonces eso es y es el incoher Gracias.